Música Secretaría de Salud requiere una ampliación del presupuesto para poder cubrir pago de sueldos de los contrarios programas de nebulización contra el dengue sufrirán recortes Ante el incremento de la inseguridad, el sector empresarial tiene que recurrir a costosos sistemas de vigilancia Partidos que aprobaran las reformas tendrán que asumir el costo político en las próximas elecciones, asegura diputada local Celebran sesión extraordinaria en el Congreso del Estado Protesta en la zagarpa, llegaron muy pocos campesinos Que no canten victoria, exalcaldes que tuvieron irregularidades en las cuentas públicas 2012 Advierten desde el Congreso Ya falta menos para la operación de Sandy, respuesta ciudadana exclusivamente Estoy más en Omelette Político Muy buenos días tengan todos ustedes, que bueno que nos acompañan de nueva cuenta a Omelette Político Estamos ya a miércoles 23 de julio de 2014 Se les saluda Alberto Echazarreta, tenemos información relevante que vamos a comentar, vamos a desmenuzar la mañana de hoy Está con nosotros Juan Juárez Maus, Juan Juárez, muy buenos días Buenos días Alberto, don Rubén, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que nos están sintonizando y viendo Muy buenos días don Rubén Buen día Alberto Echazarreta, muy buenos días, aquí estamos como todos los días, mientras se nos permita por supuesto Agradeciendo al público, hablábamos fuera de micrófonos que nos han comentado Desde diferentes sectores, no se encasilla en un cierto sector de la población la audiencia de Omelette Político Y agradecemos enormemente su preferencia a las personas que nos ven desde su vivienda o desde el comercio que tengan Muchas gracias por sintonizar Omelette Político cada mañana Estamos absolutamente conscientes de que el 70% de nuestro auditorio es femenino Y se debe a los bucles de Alberto Echazarreta, pero agradecemos a los que Agradecemos que se desvenen con nosotros Que se desmañanen Que se desmañanen con nosotros, que estén con nosotros todos los días Y si nos ven la repetición, porque se transmite también, se repite a las 12 de la noche Pues muchas gracias también en cualquiera de los horarios que nos sintonice E iniciamos directamente con lo que tenemos preparado en materia de información En Yucatán, el diputado local PRIista, Francisco Torres Rivas, calificó como viajes de placer Las salidas que se ha dado Renan Barrera Concha al extranjero Supuestamente para participar en las ferias turísticas de diferentes países Vámonos con la información de Yucatán El diputado local del PRI, Francisco Torres Rivas, calificó como viajes de placer Las salidas de Renan Barrera Concha al extranjero para participar en ferias turísticas en Los Ángeles, California y Europa Pues los paseos del Edil no han beneficiado a la ciudad y solo han dejado una carga al horario público Viajes de placer y que no ha dado resultado realmente a los ciudadanos Yo puedo justificar un viaje, pero que hayan resultados palpables Que la gente pueda decir que se generan empleos, que llegan recursos, programas Pero realmente pareciera que solamente son viajes de placer Y que se pagan con los recursos de todos los meridanos Cabe señalar que el Edil viajó a California en mayo de este año y a Europa en octubre del 2013 El legislador dijo que es lamentable que la autoridad municipal no rinda cuentas claras En cuanto a los viajes del alcalde, pues fueron pagados con recursos del pueblo El legislador manifestó que esta situación no es la única que opaca la administración de Barrera Concha Pues adjudica obras y servicios de forma directa a empresas Sin que haya una licitación de por medio, violando la ley Vimos también el tema de las concesiones a las empresas encargadas de los residuos sólidos También fue muy sonado el tema del carnaval Que por un capricho de él se pasó a Ishmatún En donde además de manera escandalosa Se ha invertido más de 20 millones de pesos para estos festejos Habiendo tantas necesidades en las colonias y en las comisarías Con imágenes de Víctor Lecán, información de Manuel López, Nota Edición Pues allí están las críticas Diputado Priista Criticando al caldepanista Pues no lo invitan Esa es la broca Que se comparta, ¿no? Como aquí en Otompe Blanco En donde se llevaban, me acuerdo en la administración pasada Cuando se llevaron a China A los... Al chino Se llevaron a China al chino Al chino Pues es que iban a China Se llevaron al chino Miguel Cambardal Rápidamente Pero no trajo tantas filipinas como Rogelio Rivero Rogelio Rivero fue hace como 10 años A una reunión de periodistas a China Y todavía sigue usando sus filipinitas Y para quien no conoce la historia De lo que ocurrió en Otompe Blanco Para que nos sintonice en la península Pues resulta que en la administración pasada Cuando Carlos Mario Villanueva Tenorio Encabezaba el gobierno municipal De Otompe Blanco Donde se sitúa la capital del estado Chetumal Pues que se dan un viajecito A China Supuestamente para promover nuestro destino No llegó ni un solo chino de visitante Hasta el momento Espero que algún día O ver por las calles A algún chino Y tú crees que la proliferación De los restaurantes De comida china es casual Se los trajeron en la maleta Pues eso ocurrió Y ahí se llevaron a los regidores Surtiditos de los diferentes partidos Ah, de PRD Conveje Y nadie criticó Nadie dijo nada Viáticos suficientes Estaba entrando Carlos Mario Todavía había Villullo Con la cárcel Ya Tres quincenas después No, todavía Después de Chayán Todavía hasta que trajo a Chayán Había Villullo Sí No supimos cuánto cobró Nunca lo dijo Pero no se quejó Tampoco No ¿Por qué le pagamos bien? Pues parece que sí Seguramente Y continuando con más información En Playa del Carmen En el municipio De Solidaridad La Profeco Detecta Que la gasolina Que llega Tiene sedimentos Estudia la Procuraduría Federal Del Consumidor En la Ciudad de México La gasolina Quintanarroense Luego de que se descubrieran Sedimentos en los combustibles Que se ofrecen Al público consumidor Explica La delegada De la Profeco En la entidad Sara Latife Ruiz Chávez Aunque se tendrá que esperar El resultado De los muestreos Para que procedan Multas Cierre de gasolineras O el pago A los clientes Por los desperfectos Generados En sus vehículos Ya está Material De combustible En laboratorios De Profeco En la Ciudad de México Con Pemex Analizando El estado Que guarda La gasolina De Quintana Roo Bien Apenas tengamos Nosotros Los resultados De esa De esa situación Lo vamos a dar Lo vamos a informar ¿Por qué siendo Detectado No es el caso Que se dio En Campeche Que la gasolina Tenía agua El caso De la gasolinera De Campeche En donde 70 vehículos Se vieron afectados Fue por una Filtración A los tanques De la propia Estación de gasolina En donde Hubo esta mezcla Parece ser Que no es el tema De Quintana Roo Porque no puede haber Agua En todas las gasolineras Del estado Se presume Que pudieran haber Sedimentos En la gasolina Detalló Que en enero Del 2015 Crearán Y anexarán A las delegaciones Y subdelegaciones De Profeco La Procuraduría En Telecomunicaciones Lo que permitirá Que las empresas De telefonía Dejen de estar Dañando más La economía De los usuarios La aprobación De las leyes Secundarias En materia De telecomunicaciones Y con la apertura En enero Del 2015 De la subprocuraduría De telecomunicaciones En la Profeco Vamos a tener Más dientes Y más brazos Para poder atender De manera Más personalizada Y focalizada A los usuarios Que se ven defraudados Por estas compañías Con imágenes De J.A. de la Rosa Para Notivision Lourdes Mata Pues ahí están Los operativos De la Profeco Y el discurso Dejaban dar cuenta De ese detalle En Cozumel También hay información En Cozumel El libro de textos Gratuitos Que de una vez Repartido En el Instituto Escolar Pasado Pues pertenecen Está Más bien Permanecen en casa De un inspector En las escuelas Con los alumnos Están en casa De un inspector Vayamos con el informe Una persona Que elabora Como conserje En una escuela secundaria Se encontraba A bordo De un triciclo Trasladando Decenas de libros De texto gratuito Que no fueron repartidos El año anterior Hace las instalaciones De la Secretaría De Educación y Cultura Y que se encontraban Almacenados En la casa Del inspector Arturo Villanueva Y es que el año anterior Varios niños Que fueron inscritos Después del inicio escolar No se les dotó De estos libros Por lo que Los padres de familia Tuvieron que hacer El gasto De pagar copias Por cada libro Que se requería ¿Y esto entonces De ahí lo traen? No, lo van a devolver Lo traen en su casa Sí, ahí lo tenían Todo almacenado Porque era la botella Ahí se repartían Las cosas ¿Pero este es de este Ciclo que viene? No, este es de la anterior El pasado Ya hacía rato ¿Y por qué no se repartió? Pues le sobraron Ahí lo estoy llevando ¿Cuándo es? Segundo grado ¿De cuándo es? Segundo grado ¿Es sexto? ¿Primero de todos los grados? De todos los grados De todos los grados Ahí hay un montón de casas Están en la oficina ¿Y usted lo está trasladando? No, ya lo estoy llevando ¿Y yo no lo llevo con él? No llevo trabajo Yo trabajo en la secundaria Yo nomás me la llamó Para que yo lo lleve Pues ya le paga Son del año pasado Dos años Pero como ya le va a entregar El bate Porque todo Porque no tenga nada En su casa O botella ¿Quién entra? Pues es quien sabe ¿De dónde salió? Yo ya casi voy a salir En el próximo año Igual ya me jubila ¿También? ¿Lo se jubila? Ya lo voy a jubilar Con imágenes de Julio May Informó para Canal 10 Landivera Ahí están los libros Mientras en los ciclos escolares Siempre se quejan De que no alcanzan los libros Este conserje Lo tenía almacenado Ya iba a ser A botar Los rendelos Llevarlos a casa Del inspector ¿No? Yo creo que sí En más información Que se genera En los diferentes municipios En José María Morelos La piña Un producto redituable Desaprovechado En José María Morelos Es lo que opinan Algunos sectores Productores En la región sur De Quintana Roo Han expuesto Su preocupación Por la baja productividad Al agro Derivado de impactos Climatológicos Y falta de apoyos Gubernamentales Pero se han trazado Nuevos proyectos De trabajo Como la producción De piña Un producto De calidad Y que bien Siempre es un hecho Que genera Excelentes cosechas Y por ende Mejores ingresos Samuel Patricio Hernández Campesino Del poblado Ávila Camacho Subrayó Que si bien Los campesinos De José María Morelos Se han abocado En hacer públicos Sus problemas De producción Es necesario Buscar nuevos Mecanismos De trabajo Y uno redituable Es la oferta De piña orgánica Si ya en la tierra Ya no te da el maíz Ya no te da el frijol Ya no te da la sandía Ya no te da Los otros cultivos La piña Si porque la piña Requiere de otro tipo De minerales Y nadie lo ha aprovechado Ahí está Lo siembra Y tan solamente Con el rocío Del sereno Lo Se agarra Y ahí se va manteniendo Se va sosteniendo De hecho ahorita Se está trabajando Mucho el orgánico Ya tenemos la práctica En el orgánico El frijol Entonces si te da Porque todo El fertilizante Que se le tira Y entonces ya La tierra descansó De ese trabajo Y no es que se Porque se van a la quiebra Es porque La tierra Deja de producir Como todo Se acaba Sus minerales Y todo eso Ándale Entonces tiene que cambiar El cultivo Anotó que lamentablemente Ya suman ciento Los campesinos Que reciben su apoyo Como del Procampo Y otros en especie Pero que no lo invierten Adecuadamente Y siempre prefieren Erogar el recurso En cuestiones innecesarias Por lo cual Recomendó al gobierno Monitorear la productividad Campesina Y de acuerdo a los resultados Destinar con mejor proyección El recurso que se libera Con imágenes De Antonio Medina Informo para Promovisión Juan Ojeda Pues algo Están buscando Los productores Para La economía De José María Morelos Al no haber canales De comercialización Gubernamentales Buscan vendedas En las calles Este producto Está muy rico ¿Por qué? ¿Por qué echarle Toda la bronca Al gobierno? ¿Por qué canales De distribución Gubernamentales? Debe De buscarse Evitar caer En los coyotes Pero Se requiere Necesariamente Un canal De De distribución Una manera De darle salida A un producto Que además Se da muy bien Yo recuerdo Seguramente Tú También O Juan No porque no viaja Mucho Que digamos Este ¿Del Congreso? ¿Del Congreso? Del Estado Me dicen que ayer Andaba por allá Pero bueno Pero es eso Haciendo maldades De eso vamos a platicar En un rato más Esa amenaza No, 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 no Esa amenaza Bueno Bueno Cuando Pasó el Unión de los Santos Los Menonitas La colonia Menonita Que se ubica En esa zona Empezaron a salir A vender sus productos Entre otras cosas Piñas Y aquellos cupcakes Aquellos pastelitos Que salían a vender Las güeritas Menonitas Y ahora Se convirtió En una industria Del pueblo Salen a ir Ve piña Rebanadas Agua de piña De De todos Todos los derivados De piña Y se vende Se vende Muy 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 bien La aspiración Es que los productores Venden el producto En un lugar como Cancún O Playa del Carmen ¿No? Siempre lo anterior Hace Ya parece Gonzalo Guernero También Ya va rumbo Al norte Y ya mandaste Tu avanzada Ya Ya tengo por ahí A tres familiares Mínimo Que este fin de semana Vi movimiento En Playa del Carmen Si Tuvo No Se acabó la feria La feria Ya terminó Ha terminado Pero Se ve Drástica Diferencia Ah bueno Si Lo que vemos En las calles Del centro De Chetumal Y lo que vemos En las calles De Carrillo Puerto Hacia Chetumal Si tu comparas Un paseo Por la avenida De Los Héroes En Chetumal Y luego te vas A la quinta avenida En Playa del Carmen Si hay Si hay un poquito De diferencia De Carrillo Puerto Para Chetumal Perdón Carrillo Puerto Para Chetumal De entrada De entrada El turismo europeo Ya comenzó a llegar A Playa del Carmen Y aquí Ni el turista No Y todos los nacionales Ahorita Desatados De aquí Ni los beliseños Han llegado Todavía Esperemos que funcionen Esos recorridos Que hicieron La promoción En la que Se invirtió Tiempo Por lo menos Dos millones de pesos Dinero también Un videicomiso De la Gran Costa Maya Que antes era de dos millones Y ahora se elevó A ocho millones y medio Que dirige este Francisco ¿No quién? Fernando Salazar Ocho millones Que no se ven Por donde está la promoción Pero ahí están Ocho millones y medio Ni medio todavía Se multiplicó La Por cuatro Prácticamente La El presupuesto Para la promoción turística En el fideicomiso Costa Maya Y hasta el momento Pues No ves a un anuncio Nada más Quisiera ver grupos De turistas Ya llegar A la capital Del estado Y con eso Nos vamos A una pausa Un corte promocional Regresamos con más En Omelet Político Polémica Invarcialidad Veracidad Una forma diferente De analizar la política Análisis político Comunícate y sé parte De este análisis político Con Carlos Pérez Zafra Alberto Chazarreta Y Juan Pablo Hernández Análisis político De lunes a viernes De 8.30 A 9.30 De la mañana Escúchalo por La Guadalupana 101.7 FM Análisis político Una forma diferente De analizar la política La Guadalupana Una forma transparente Un corte promocional Que estaba aquí De analizar la política Aunque nada más te ibas a cortar el cabello, también tengo cosas que hacer. Lista, mi amor. La belleza interior depende de ti. La exterior, de sala de belleza lenta. Inicia tu mañana bien informado en Omele Político. Omele Político. Con los periodistas de la opinión más impactante. Carlos Férez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omele Político. Ya me voy. Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Está súper estrenida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Ah, hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Zafra Internacional. Lo más exclusivo en ropa americana. Zapatos y accesorios de moda. Más de mil diseños de última moda. Mayoreo y menudeo. Interior de Plaza Victory. Zona libre de delicios. Motonáutica de Chetumales ofrece todo para la pesca deportiva, desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicadas en el cruzamiento de la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumales ofrece todo para la pesca deportiva, desde un anzuelo hasta una lancha, desde un anzuelo hasta una lancha, desde un anzuelo hasta una lancha. La historia de Chetumales ofrece todo para la pesca deportiva, desde un anzuelo hasta una lancha, desde un anzuelo hasta una lancha, desde un anzuelo hasta una lancha. Y estamos de regreso con más en Omelette Político. Y nos vamos directamente con el comentario editorial de la periodista Fátima Vázquez. Río Revuelto. El buen corazón de los chetumaleños quedó de manifiesto con la abrumadora ayuda que recibió Sandra de los Santos García, la brillante jovencita de 14 años, a la que todos llaman cariñosamente Sandy, y que de un día para otro quedó postrada en una silla de ruedas. La historia de Sandy antes del derrame cerebral no era tan distinta a la de las niñas de su edad, salvo que Sandy destacaba en la escuela por sus buenas calificaciones y buena conducta, que la llevaron a cuadro de honor y a pertenecer a la escolta de su escuela. Las esperanzas que los médicos le dieron a los papás de Sandy fueron muy pocas, situación que se agrava debido a los elevados costos de la intervención médica que se requiere para que Sandy librara cualquier otro episodio cerebral que podría tener consecuencias letales. La ayuda para Sandy no se hizo esperar y personas como Ranier Ortega y Sugeir Alcocer se propusieron poner manos a la obra para ayudarla con la organización de diversas actividades para recaudar fondos. Sandy, sus papás recibieron la ayuda desinteresada de muchos cetumaleños quienes aportaron su granito de arena con una donación económica para juntar el dinero necesario para su intervención médica. Pero también se debe reconocer la tarea de los periodistas y medios de comunicación que se dedicaron a difundir su caso en los diferentes espacios de noticia electrónica y escrita. Así también no se puede hacer a un lado la importante participación que tuvieron los facebookeros que en todo momento estuvieron al tanto de las acciones que se realizaba para ayudar y participar. Hoy en Milagro para Sandy se hizo realidad. El dinero necesario se ha recaudado y además ya se programa la cita para su operación en el prestigioso Instituto Nacional de Neurología y Cirugía en la Ciudad de México con lo que se espera un final feliz a esta historia y al fin Sandy podrá disfrutar de sus 15 años el próximo mes de noviembre y también llegar a la edad de las ilusiones. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Es de admirar la labor que hizo la propia población, ¿no? La sociedad organizada. La sociedad cuando quiere puede lograr objetivos como estos. Ojalá que este ejemplo sirva para otras causas, ¿no? Más importantes, no más importantes. Igual de importantes, igual de importantes, pero también de mayor atención, ¿no? Como es el hecho de estas salsas que se han dado a muchos artículos de la canasta básica y los combustibles, ¿no? Pero sin lugar a dudas se reflejó esta solidaridad entre, primero entre las personas de redes sociales, en específico de facebook, allí comenzó el movimiento para lograr juntar lo que saldrá la primera operación, porque este tipo de padecimientos es costoso, complicado, además de la operación me da la impresión, o por experiencia propia más bien dicho, se generarán otros gastos de estancia, de hospedaje, de alimentación para los familiares que acompañarán a Sandy en este intento para la solución del problema que tiene, ¿no? Sí, recuperar su salud que es importante y ojalá que se una más gente a este movimiento, no solamente por haber conseguido los 100 mil pesos, sino ir más allá, ¿no? Sí, porque se requerirá sin lugar a dudas más recursos para esta cirugía que tendrá y los gastos colaterales que resultan. Y algo importante en las oraciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto, estar en la mejor de las vibras con esta niña, 14 años únicamente, un promedio de excelencia en la escuela y resulta que tiene, que le ocurre esta situación de la cual no estamos exentos nadie. Nadie, absolutamente nadie. Una felicitación para la ciudadanía, para la población que se unió a esta causa y a los medios... Porque hay un exhorto todavía para este sábado, ¿no? Hay otro evento que van a realizar. Sí, 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 en el parque una colecta más para tratar de reunir lo necesario, pues. Sí, pues, y... La invitación abierta. Y no sé cómo vaya a sonar esto que voy a decir, Alberto, pero de todas maneras lo voy a decir, así que no intentes, como es tu perversa costumbre, censurarme. Y Dios quiera y la operación sea un éxito y Sandy logre su recuperación completa. Lo deseamos todos y de todo corazón. Pero aún si no fuera así, aún si no sucediera, sus padres, su familia no tendrá la frustración de no haberlo intentado. Lo que no era posible, no era deseable, lo que no era correcto era la frustración de no tener el dinero para poder, cuando menos, albergar esta posibilidad, esta esperanza, no hacer lo que se puede, por ahí, el axioma en mi vida es que estás obligado a hacer tu mejor esfuerzo, nada más. Lo demás no depende de ti, los que somos creyentes, se lo atribuimos a Dios, las buenas, por favor, las malas, ¿no? Y los que no tienen sus propias convicciones. Pero lo frustrante es no poder hacer cuando menos ese esfuerzo, no estar posibilitado. Y en este caso, gracias desde luego a la sociedad, pero sobre todo a sus padres, a su familia, que han sabido conmover, que no han dejado de luchar, Sandy va a tener esta probabilidad y desde luego nos sumaremos a las oraciones en su momento, lo hacemos cotidianamente, esperando, deseando de verdad su recuperación total. Pues es lo que esperamos la sociedad en general de este tema que ha conmovido a la población local, en específico, aquí en la capital del Estado. Y tenemos más información que se ha generado. La Secretaría de Salud requiere una ampliación del presupuesto para poder cubrir el pago de sueldos en el segundo semestre del año. De lo contrario, de no obtener esta ampliación en el presupuesto, estaríamos hablando de recortes en programas de nebulización, de programas contra el dengue. Vámonos con la información. Requiere la Secretaría de Salud en Quintana Roo una ampliación de recursos por 5 millones de pesos para el pago de sueldos en el segundo semestre del año a los trabajadores del área de vectores y de vigilancia entomológica. De lo contrario, los casos de dengue podrían incrementarse aún más al iniciar el periodo de lluvias en la entidad. El presupuesto necesario para terminar este periodo de aquí a diciembre de los 172 trabajadores que tenemos de contrato para la vigilancia del dengue y desde luego en este momento el nuevo virus. Hasta la semana epidemiológica número 28, la Secretaría de Salud registra 227 casos del virus del dengue, de los cuales 139 son del tipo clásico y 90 hemorrágicos, cifras que podrían aumentar en obtener la cesa, los recursos necesarios para el pago de los 172 trabajadores que realicen las campañas en contra del mosco transmisor del dengue. La semana 28 tenemos 227 casos, hasta la semana 28 139 de clásico y 90 del hemorrágico. Se aloca además de la amenaza del dengue, se tiene el riesgo de que el virus de chingunguya entre al Estado, ya que se han detectado casos en la Florida, lo que hace necesario que se refuerce la vigilancia epidemiológica que realizan estos trabajadores. Para Notivision, José Palma. Pues ojalá que alcance el recurso, porque si no vamos a terminar pagando todos con este problema del dengue, que ha caracterizado a Quintana Roo entre los primeros lugares. Año con año. Al fin, que ya no estábamos dentro de los primeros lugares, y viene este anuncio de que si no hay más lana, pues habrá recortes. Pero que también le recorten a los viáticos, ¿no? Digo, por ahí podía empezar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El señor tiene que ir a su lugar de origen. No, no digo el señor, eh. Digo también los otros funcionarios. Ah, bien. De primer nivel. También. A ver con que no vaya los viernes a consumir, con eso es más que suficiente. El secretario de Salud tiene su vivienda allá, es originario de allá, entonces es lo más normal que acuda, ¿no? Que acuda a su lugar de origen. Y nos vamos a una pausa, y una pausa promocional, y regresamos con más en Omelette Político. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Está súper estrenida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Por un pleito entre Toñito y Pedrito, papá Pedro acaba recetándole una golpiza a papá Toño. Como hay decisiones fuertes, es probable que papá Pedro se vaya al reclusorio, y nadie le cubra sus gastos médicos a papá Toño. En el nuevo sistema de justicia penal, hay mecanismos alternativos para delitos menores. En vez de que papá Pedro vaya a la cárcel, puede buscar un acuerdo con papá Toño ante la autoridad, donde acepta su responsabilidad y le repara el daño. Disculpa, más reparación del daño, igual a justicia. La demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. Yo sí quiero. La belleza interior depende de ti. La exterior, de sala de belleza leve. Con el Cinema del Bienestar, los niños, jóvenes, papás y mamás disfrutamos en familia. En dos años, el Cinema del Bienestar ha llevado diversión, arte y cultura a más de 170.000 personas en las colonias y regiones de nuestras ciudades y comunidades rurales. Tu gobernador te cumple. Gobierno de Quintana Roo, comprometido contigo. Comprometido contigo. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactante. Carlos Férez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa, estamos hechos de muchos. Omelette Político. Zafra Internacional. Lo más exclusivo en ropa americana. Zapatos y accesorios de moda. Más de mil diseños de última moda. Mayoreo y menudeo. Interior de Plaza Victory. Zona libre de belices. La ilusión de ser grande. Al estar en compañía de el mejor ejemplo. La inspiración de una vida. El tributo a su recuerdo. El inicio de un sueño. Tu empresa es muy importante para todos. Participa en los censos económicos 2014. Del 4 de febrero al 31 de julio. Espera a los representantes. Inegi. Conociendo México. Ya estamos de regreso con más información. Leo una nota que se ha generado en el ámbito nacional. Dice el ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Marcelo Ebrard. Anticipó que continuará siendo militante del PRD. Hasta el próximo 7 de septiembre. Cuando se renueve la dirigencia nacional. Dijo de manera textual. No me voy a ir antes de esa fecha. Enfatizó Ebrard durante una entrevista. Coincidió en que su correligionario. Cuauhtémoc Cárdenas. Al advertir que en el PRD. Que soplan vientos de ruptura. Se quejó de contender en la renovación de la militancia. En condiciones desventajosas. Y acusó al gobierno de su sucesor. Miguel Ángel Mancera. De encabezar una campaña de desprestigio. En su contra por las fallas en la línea 12 del Metro Ebrard. Reprobó que la dirigencia actual del PRD. Este cercana al gobierno federal. Y anticipó que en las elecciones del próximo año. El partido del Sol Azteca sufrirá una crisis. Por el descrédito que tiene entre los votantes. De manera textual. El PRD ha perdido su posición. Ha tenido demasiada cercanía con el gobierno. Con eso finalizó el ex jefe de gobierno. Que ahí lo vemos en la foto. Haciendo sus pucheros. Lo tomaron en una posición no muy buena. Maribel Villegas Canceles dice que todos aquellos que votaron a favor de las reformas del presidente pagarán... Perlatún. Perlatún, 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 Perlatún. Sí, la panista. La panista Perlatún. Así es. Dice que todos los que votaron a favor de las leyes que propuso el presidente pagarán las consecuencias en las próximas elecciones. Y no se refirió solo al PRI. Incluyó a su partido. No, pues claro. Está hablando del pan. Sí. Por supuesto. Dijo todos los que votaron. Entonces, ¿y qué onda? ¿Cuál era la expectativa, Pedro? Aunque usted no lo crea, además de su fama de bohemio, es un hombre estudioso que sabe, que argumenta de manera apasionada y normalmente muy bien fundamentado. Le preguntaba yo que cuál iba a ser el impacto de Morena en la elección del 2015. Y Pedro reconocía que con Andrés Manuel como candidato, el PRD había arrasado en las elecciones federales para presidente de la República cuando se quedó en Quintana Roo. En otras entidades también, pero en el sureste, Quintana Roo es lo que más llama la atención que se haya vestido de amarillo. Pero decía, me decía Pedro Flota, no sin una buena dosis de razón, que los partidos por los que ha contendido Andrés Manuel López Obrador no han sido solamente el PRD. Fue el PRD, fue el PRD, Movimiento Ciudadano, también en Alianza. Los resultados que obtienen son diferentes cuando Andrés Manuel es el candidato y cuando solamente van con otros candidatos sin la imagen de Andrés Manuel al frente. Y decía que en el caso específico de Morena, el político ahora de Andrés Manuel, en esta elección intermedia, el reto es tener el 3% de la votación para mantener el registro. Eso va a ser lo primero, pero con la circunstancia de que no va a estar Andrés Manuel como candidato. Su figura va a ser diferente, que se divida en todo el país tratando de hacer avanzar su proyecto a encabezando una propuesta de carácter personal. Pero que esto va a permitir medirle el agua a los camotes, ver cuál es el impacto real y tener una expectativa de hasta dónde puede llegar. Me dice, pero esa es una posibilidad, me decía ayer Pedro Flota Alcocer. Me dice, pero lo que sí es un hecho, es esto que mencionaba antes, lo que sí es un hecho es que es la puntilla a la posibilidad de una unión, de la izquierda nacional que aglutine un solo proyecto, una sola propuesta como partido político, más allá de un candidato exitoso, sino una propuesta que realmente aglutine y que arrastre a la izquierda en México. Con la incursión de Morena se pulveriza, me decía Pedro Flota ayer, y coincide con lo que aquí se ha dicho, la posibilidad de tener una izquierda unida en la cual se pueda converger aquellos que comulgan con esta línea política. Y en esta ocasión, porque los partidos nuevos no pueden ir en alianza, tendrán que ir Morena solo. Yo veo que la sobreprotección que se les está dando a los candidatos, a los precandidatos, a diputados federales, les puede hacer mucho daño. ¿Pero de qué? ¿Del PRI? Tienen una sobreprotección que los ponen en una burbuja para que nadie, o sea, por favor, no vayas a hablar mal de uno, no lo vayas a tocar ni con el pétalo de una rosa. Entonces, en lugar de que esta gente, los tres capitalicen, esa protección para avanzar, ellos ya se sienten diputados federales, y algunos más allá de diputados federales, y pierden el toque, ahora sí que el ojo de tigre para decir, vamos a avanzar, vamos a agarrar eso para capitalizarlo, porque la batalla todavía no empieza. Falta muchísimo tiempo, el desgaste va a ser gigantesco. Ya los gobiernos tienen patrones, se llama Enrique Peña Nieto. Entonces, sí tienen que poner mucho de su parte estos tres candidatos. Para que en el plato a la boca no se caiga la sopa. Y no se sientan que porque hay una sobreprotección hacia ellos, de que por favor, esto, esto, no, sí, no, por favor. Muy mimados. No, no, no. Están demasiado consentidos. Y al estar demasiado consentidos, te entran a perder el feeling, el sentimiento de un líder político. Lo que después te transforma. Y muchos se empiezan a transformar antes de... Y la confianza la vimos reflejada en elecciones pasadas con Jorge Emilio González, con el Niño Verde. No hizo campaña. No necesita de nadie. Yo soy amigo presidente y los demás que se vayan a la... Pero en la elección para senador, él no hizo campaña. Se la dejó todo a... No, lo único que hace es regalar respuestas o cuánto dinero se necesita en un momento dado. Pero hoy en día, los que vemos que ya están para... Tú invitas a una... a un pre o una precandidata a diputada federal. ¿Sabes qué? Te mandan a volar. No te contestan. Ah, en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sobreprotección. Porque sienten que no necesitan a los medios, ni necesitan a nadie para lograr. Ellos de todas maneras van a ser diputados federales. Con o sin. No, entonces empiezan a perder ciertas cosas que de una u otra manera lo capitalizan en otros lugares. Y ahora, ese exceso de confianza del Niño Verde, de Jorge Emilio González, en la elección para la senaduría, hizo que se acercara, bueno, también el efecto Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, pero Luz María Beristán, que no era una candidata... No, Luz María Beristán no era candidata del PRD. Luz María Beristán era una candidata del PRI. Tan es así que toda esa publicidad que viste en la contienda interna que tuvo Luz María Beristán, creo que con Joaquín González Castro y anteriormente con otro que desplazó, fue la llevaba de calle con Greg Sánchez. Acuérdate que Greg no eran partícipes los dos, aunque ella declaraba... Yo estuve en esa declaración en Sambos de Cancún, donde ella decía, Greg es mi hermano del alma, pero nada más que tenemos otra visión política. O sea, tu hermano del alma... Vestida de amarillo, pero con corazón tricolor. Claro, claro. Claro, claro. Así fue. Patricia Sánchez Carrillo, el tricolor le pagó parte de la campaña, los espectaculares y parte de la campaña en el tiempo aquel cuando compitió por la Presidenta Municipal de Benito Juárez, junto con, me parece que compitió con Julián Ricaldi, no Julián antes, con Gregorio Sánchez Martínez. ¿Por qué pasaba? Que dividían a los opositores. A la oposición. No levantaba uno, hoy en día Maribel Villegas Canté es diputada. Priista. ¿Ah? ¿Te acuerdas que esa fue multicolor? Alcohíris. Sí, fue del PAN, fue del PRD. Hoy es priista, que hizo mucho tiempo, vendió su voto al mejor oposición, y dividía, ella sabía que no iba a ganar, pero vamos a quitarlo. Echazareta es el candidato de la izquierda. Desde luego. No. Es un supuesto. Es un supuesto. Es un supuesto. Es sentido figurado. No, no. Entonces, es alguien de la izquierda. Pero, es porque Echazareta, todos los que están en, que no están de acuerdo con la manera como, como se gobierna, están con Echazareta. Entonces Echazareta, sí va a lograr cien mil votos. Yo necesito, que se dividan esos votos. Juan Juárez Maus, tú también de la izquierda, vamos a lanzarte a ti como candidato. Vete. Ahí está. Sí, por el partido de supertrabajo. No. Se dividen esos cien mil, sesenta y cuarenta. Y yo con mis ochenta mil, que tengo seguros, con mi maquinaria, todo. Juanito. Sin mayor problema. Juanito. Gracias. Gracias por participar. Gracias por tu participación. Gracias a ti, me avisan para otra. Ah, y para la otra. Estoy dispuesto. Pero, padre, tengo unos amigos, tengo amigas, ¿qué quieren? O sea, parece como show, ¿no? Cómo la quieren, qué perfil quieren, güera morenita, de acuerdo a cómo la quieren. Aprovechando que ya hay nuevos partidos, que también entran para dividir. Y hoy en día, con las declaraciones de Perla Atún, pues vemos también, que es frista. ¿Qué? Perla Atún. Perla Atún. Perla Atún. Ella, ella no es una enemiga del sistema ni nada, y es una persona inteligente en el sentido de... Sí, es inteligente. En nada de que, ay, no llevo con Freddy. en la mayoría de los eventos donde está Freddy, está Perla Atún. ¿Por qué? Porque ahí viene Sara Latife y viene la esposa de Freddy avanzando políticamente. O sea, haciendo su campaña política. Veíamos... Por algunas posibles... Veíamos imágenes de... de Sara Latife y Ruiz Chávez, en una nota que pasamos hace un... hace un rato, y quiero repetirte los comentarios de Alberto y de Juan. Yo me prudentemente me quedé callado. Me dicen que ya se recuperó. ¿Te acuerdas cuando se veía de macarada, dada al traste, al frente de la Secretaría de Educación Pública, volvió a... a recuperar su carisma? Ya no tiene a 16 mil maestros en su contra. Claro, ya no tiene un movimiento. Qué bella... Qué bella... Qué bella mujer. Da gusto verlo. Nos vamos a una pausa y regresamos con... con más en Omelette Político. Con la importante gestión del gobierno de Quintana Roo, el gobierno de la República concluye la nueva terminal marítima de Isla Mujeres, que brindará servicios de calidad a 16 mil habitantes de la insula y a más de 2 millones de turistas. Tu gobernador te cumple. Gobierno de Quintana Roo, comprometido contigo. Comprometido contigo. Safra International. Lo más exclusivo en ropa americana. Zapatos y accesorios de moda. Más de mil diseños de última moda. Mayoreo y menudeo. Interior de Plaza Victory. Zona libre de belices. En ese a tu mañana, bien informado, en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactante. Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Motonáutica de Cheptumales ofrece todo para la pesca deportiva. Desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicadas en el cruzamiento de la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Cheptumal también se une al Cachanranlí del Marlin. Motonáutica de Cheptumal. En caso de ser víctima de un crimen, un proceso penal largo y democrático provoca que el afectado pierda tiempo y dinero. Con procesos abreviados de nuevo sistema de justicia penal, en algunos casos la víctima podrá tener una pronta satisfacción. Si el acusado acepta su responsabilidad y repara el daño, en una sola audiencia pública el juez dictará sentencia, imponiendo el castigo y condiciones para el responsable. La justicia pronta beneficia a las víctimas buscando la recuperación del daño. La demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. Yo sí quiero. Polémica. Inmarcialidad. Veracidad. Una forma diferente de analizar la política. Análisis político. Comunícate y sé parte de este análisis político con Carlos Pérez Zafra, Alberto Chazarreta y Juan Pablo Hernández. Análisis político. De lunes a viernes de 8.30 a 9.30 de la mañana. Escúchalo por la Guadalupana. 101.7 FM. Análisis político. Una forma diferente de analizar la política. Ya estamos de regreso en Omelette Político. El día de ayer el Congreso del Estado realizó una sesión extraordinaria convocada previamente un par de días antes y se realizaron ciertas reformas. Vámonos con la información. Realizan sesión extraordinaria en el Congreso del Estado en el cual aprobaron otorgar mayores atribuciones al magistrado presidente del Poder Judicial, reformaron la ley de justicia para adolescentes, aminoraron los tiempos de juicios en materia civil y decretaron que el 28 de julio sería considerado día estatal de la lucha social maya. Dos modificaciones importantes que se hacen al Poder Judicial particularmente en el fortalecimiento al sistema penal acusatorio y poder a través del legislativo coadyuvar al esfuerzo que hace el Poder Ejecutivo a través de una iniciativa para que junto con el Poder Judicial podamos darle más atribuciones al presidente del tribunal. En ese sentido también comentarte que el día 28 de julio estamos decretando un día importante para Felipe Carrillo Puerto. Disminuyeron el tiempo para que pueda operar la caducidad de la instancia pasando de seis meses a 120 días hábiles generando la agilización en la conclusión en los procesos de materia civil como divorcios, testamentos, tutela de menores, difamación, entre otros. La reforma al artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado plantea que al momento de la notificación de la demanda pueda fijarse citatorio en lugar visible del domicilio señalado dejando constancia a través de medios electrónicos. El 28 de julio se decretó como Día Estatal de la Lucha Social Maya para conmemorar el inicio de la Guerra Social Indígena que iniciaron los mayas en 1847 también conocida como Guerra de Castas. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivision Alberto E. Chazarreta. Pues ahí estuvo la sesión extraordinaria, lo vi en el Congreso, don Rubén. Andaba buscando unas naranjas yucatecas. Pero allí no. ¿Cuáles son las naranjas yucatecas? Pues las naranjas que se producen ahí en Tecach y demás. ¿En los Cuscav? En los Cuscav. ¿Pero por dónde o qué? Pues no, 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 lo que pasa es que dicen los investigadores de la UADI que los citroflavonoides, estructuras químicas que se encuentran en los cítricos en especial en estas naranjas oscuscabeñas ¿es correcto? Ay, 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 parece trabalenguas esto. Este, son maravillosas para curar la diabetes y la hipertensión. Entonces, como tú y yo comprenderemos que por ahí va el asunto pues habrá que comer naranjas de Cuscav. Sí, pero el bagazo. Sí, porque dicen que el jugo de naranja... No, el jugo de naranja es azúcar. Es azúcar. Sí. Vamos a comerlo con bagazo, igual a tu honra. Sí. Ahí está la naranja de Cuscav. No, no he terminado de leer el artículo. Mañana les platico. Nos llegan mensajes y dicen... Vaya, eso me perdió. Por mientras lo encuentras, Carlos, ayer en el Congreso se aprobaron algunas reformas y... Trascendental, qué bueno que lo mencionas, Alberto. Ayer se aprobó declarar el 28 de... De julio. De julio, el día de... La lucha... De la lucha social maya. El aniversario, el recordatorio de la guerra de castas. Es un evento que se propone que sea celebrado cada año, ya sea con una sesión solemne en el Congreso del Estado, o bien llevar el evento a Carrillo Puerto. No sé finalmente cuál vaya a ser la determinación en este, que será el primer año. Pero habrá que verlo ayer. Ojalá se lo lleven a una ceremonia escalar. Ayer platicaron. Que fue donde huyó la gente. Ay, 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 caí qué. Sí. Ah, sí, 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 por supuesto. Allá fue... ¿No se acuerdan que hay una isla? Sí, sí, sí. Donde enterraron a más de 100 personas que le dio... Sí. Creo que malaria o algo así. Algo les pasó. No llegan mensajes que dicen que la bronca, que esta gente se confíe y todo por la sobreprotección, es porque la gente no sale a votar. El día que salga a votar la gente, se van a dejar de confiar. Y eso es a lo que le están apostando los partidos nuevos, entre ellos Morena. Yo difiero un poquito. No está bien, yo nada más hago un comentario, no es mi opinión, es nomás un mensaje. Difiero un poquito y pongo como prueba, va, mi espada en prenda, yazja. Yazja, el día de mañana, a mediodía. ¡Wow! Yazja. ¿Sí? El trailer park, propiedad de mi brother. José Luis Salomilla y familia, sí. Pues, ¿quién cumpleaños? Ah, ya supiste que hay cumpleaños, ¿qué preguntas? Arleth Mulder, a Glover, uno de los tres personajes de los cuales... ¡Qué casualidad que va a festejar, primera vez que festeja su cumpleaños. Está todos invitados. Y la que está invitada a la población. Está todos invitados a la población. No es la primera vez, no es la primera vez. Que ella, lo que pasa es que el ex dio la lección, ¿cómo debe de ser eso? Muy buenos días, ya nos ha gastado, vamos. Ah, ya se gastó el tiempo. Pero sí ha habido varios ejemplos de... De cumpleaños en la hogar en todos los municipios del Estado. Previo a proceso electoral. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Director Carlos Toledo Carronel, buenos días. De cuadro por la derecha. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.